La segunda victoria consecutiva del equipo, la primera como visitante, como habéis visto al equipo en el terreno de juego. Dice Pepe que le gustó más la primera parte del partido frente a San Roque, pero esta vez también ha sido una primera parte muy completa. Sí, la verdad que sí. Nosotros intentamos eso, desde primera hora salir a por el rival, defender lo más arriba posible. Así se ha visto que por dos situaciones de presionar arriba han cometido un par de fallos. Hemos cogido el robo y nos hemos perdonado, que es lo que hay que hacer. A nivel personal, dos partidos como titular, dos victorias con el Jerez Deportivo. Sí, la verdad que contento por la victoria, porque el equipo está trabajando enormemente. Y personalmente ya tenía ganas, después de una pretemporada dura, donde el míster es el que decide y decidió poner a otro compañero delante. Me tocaba esperar en mi momento y bueno, así ha sido. Gracias a Dios, el trabajo es lo que al final te da la oportunidad. ¿Cómo has visto el penalti? Pues es una jugada muy rápida. Joaquín, cuando termina la jugada y ahora cuando termina el partido, hablo con él y me comenta que no le da en la mano directamente, sino que le golpea en la pierna y de ahí a lo mejor el rebote sí que le puede dar en la mano. Yo creo que eso no es penalti. De hecho, si la mano viene de un rebote, no es penalti. Pero bueno, el árbitro ha decidido así. Gracias a Dios, nosotros hemos aguantado el resultado y nos llevamos a los tres puntos, que era nuestro objetivo. Gracias.